Esto es Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carlos Chardon a esta hora con ustedes analizando las noticias más importantes al momento. Bueno, sigue, fíjate algo interesante antes de cambiar la nota. Mira Carlos, crearon una herramienta que convierte en música las vibraciones de la superficie del sol. Verá, para explicarle a todos ustedes de qué se trata esta noticia, en el 1960 encontraron que las ondas del sol subían y bajaban y eran como particularmente como funcionan las ondas de radio, que son como un waving, suben, bajan, suben, bajan. Entonces, ahora nunca habían podido escuchar la música del sol, pero ya están creando una máquina todavía. No, no han puesto a verdad, no han puesto a que detecte esas ondas, pero sí ya han probado acá en tierra cómo funcionaría. Y pues, esa es una de las cosas que estaría pasando. Pero nada, interesante esa nota. En otras noticias que sale por aquí, comités demócratas adquieren nuevos poderes legales para investigar a la administración de Trump. Se reporta también durante el día. Canciller de México publicará informe sobre los acuerdos alcanzados por la administración de Trump. Carlos, no le queda otro remedio al canciller de México porque Donald Trump ha dicho que hicieron un acuerdo secreto y México está diciendo que no hay ningún secreto en el acuerdo. Y pues, el canciller para aclarar, porque la gente rápido, tú sabes, llega a la conclusión de que hay acuerdos escondidos, pero el canciller dijo que está dispuesto a dar a conocer el documento. ¿Qué te parece? Bueno, es una medida de protección que está tomando, porque son cambios de opinión con la mayor posibilidad. Sí. Y entonces quieren evitar sacando eso. Y lo que se va a encontrar es que lo sacen son para decir eso. Eso fue lo que yo dije. Sí. Ah, es que fue lo que yo dije. Lo que yo dije es que el canciller dijo. Así es. Bueno. Carlos, y en ese sentido ¿por qué el presidente insiste en que hay un acuerdo secreto? que cambiarlo cuando le dé la guerra ok está abierto y todo el mundo lo conoce y él lo cambia o sea, no, se cambió ok, ok bueno, vamos a ver en otras noticias también que salen durante el día de hoy robo de datos de la oficina de aduana de Estados Unidos abre debate sobre ciberseguridad del país le robaron los datos Carlos aduana ¿qué pueden hacer con los datos de aduana? aduana tiene información sobre todo el club de productos que se han declarado y donde hay mucha seguridad y donde hay poca seguridad me imagino ¿no? o eso otra gente claro ellos lo que tienen es sobre lo que ha entrado ok y eso ellos lo utilizan para parearlo con lo que ellos encuentran cuando hacen exámenes en la calle ven acá ajá y esa cibera que usted tiene déjeme verla quién la entró dónde está el récord de entrada y ese rolet que tú tienes ahí mira más bonito no me pregunte cuánto me costó quien me lo vendió me dijo que es original dile a Katy que no me pregunte el precio quien me lo vendió me dijo que era original pero pero no no sé era color oro y como que desde que le eché agua se ha despintado un poco pero pero entiendo tu punto Carlos oye era oro del mono ok oro del mono bueno pero pero increíble esto verdad porque se roban se roban esto así que lo que nos pone a hablar es como como la la seguridad cibernética está en su peor momento no ni se va a poner peor porque no hay un esfuerzo concertado para defender los datos que el gobierno tiene si es una realidad y eso cuesta una fortuna si así mismo bueno Carlos la prensa de Honduras reporta que arrestos de inmigrantes pasaron de 20.000 al mes a 100.000 tú crees eso que estén arrestando 100.000 inmigrantes al mes 100.000 es mucho ¿en dónde? bueno vamos a leer la nota que dice la prensa de Honduras el diario la prensa dice nada ha logrado desalentar los migrantes el prender el peligroso viaje ilegal a Estados Unidos menos del 20% obtienen asilo dice ni el anuncio de la militarización de la frontera con Guatemala y México ni las amenazas y los castigos anunciados por el presidente Donald Trump han desalentado en los últimos años a los miles de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera dice cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero del 2017 los arrestos en la frontera no superaban los 20.000 al mes desde entonces han aumentado constantemente superando los 100.000 en marzo y abril bueno esperemos que cuando dice 100.000 en marzo y abril se refiera a 50.000 por cada mes pero con todo y eso es mucho según los datos que nosotros habíamos dado antes según los meses entraron 105.000 ahora que lo estén arrestando otra cosa ¿qué quieren decir que por arrestar es por mes es por mes te pongo esta listita y que camino porque ellos espacios donde ponerlos yo no tienen espacios no tienen espacios no tienen arrestar quiere decir te presentaste te puse una listita y te vuelves para México pero ya estás en la listita y ya tú entraste aquí y cuando llegue tu día te vamos a llamar ¿y cuándo va a ser eso? bueno aquí a 20 25 años mientras tanto México tiene que ocuparse oye esto va a seguir saliendo en lo que la estrategia que ha diseñado el presidente de México comienza a ponerse en vivo que es la situación que tiene México donde va a mandar 16 14 16 mil guardias a la frontera de la guardia nacional que eran los que iban a estar esperando para eliminar el narcotráfico dentro de México así que vamos resulta que van a entrar menos hondureños guatemaltecos y salvadoreños y va a haber más y va a haber más personas negociando con drogas en México sin que los toquen ese es el problema hay hay que desvestir un santo para vestir otro y México no ha tenido más remedio que esto ¿cuántas personas tú dijiste ayer que habían matado en el 5 de semana? 80 ok vamos a ver esto en los próximos meses que va a subir a 80 diarios y a 100 diarios bueno Carlos hablando de esto porque la guerra económica sigue el presidente Donald Trump este día martes lanzó un tweet atacando a la Reserva Federal pidiéndole que celebre su próxima reunión dice que el Banco de las Reservas Federales no ha trabajado para fortalecer el dólar y dice esto por haber subido los tipos de intereses demasiado rápido sin embargo está diciendo en el tweet que Europa está moviéndose más rápido dijo no tienen ni idea afirmó Trump el comentario de este martes lo hizo una hora antes de la apertura de Wall Street en el mensaje que colgó en la red social también acusa a Europa de estar devaluando el euro frente al dólar poniendo Estados Unidos en una grande ventaja ya este lunes en una entrevista con la cadena financiera CNBC se había quejado de que los miembros de la Fed no lo escuchan en el tweet en el que vuelven a atacar a la Fed el mandatario enlaza un artículo de opinión publicado por Bloomberg que expone las dificultades de las autoridades europeas para gestionar la masa de turistas que visitan monumentos tan populares como la catedral de Notre Dame o las Ramblas en Barcelona el dólar no registró cambios pese a los comentarios de Trump favorables a la depresión pero Carlos una pregunta él lo que quiere es que el dólar baje pero por qué no es mejor fortalecer el dólar no señor si el dólar baja lo que tú compraba antes por 10 pesos lo vas a comprar por 8 claro si el dólar baja vendría más gente en vez de Europa a Estados Unidos de vacaciones europeos serían más a Estados Unidos de vacaciones no americanos a Europa claro europeos a Estados Unidos porque pueden comprar más con el euro claro pero irían menos americanos a Estados Unidos porque pueden comprar menos a estar al mismo nivel la gente prefiere irse a Europa de vacaciones esa es la verdad y lo que necesita es evaluar el dólar o sea tirarlo por el piso bueno no es tirarlo por el piso pero de esa manera los latinoamericanos que tienen de clase media que se van a hacer un viaje a Europa y devaluan el dólar se van a Estados Unidos ok y no se van a Europa de esa manera que yo voy a hacer un viajecito me quedo en Estados Unidos donde puedo pasar más tiempo con menos dinero con la misma cantidad de dólares mientras que si me duele a Europa tengo que pagar 1.20 por cada dólar que por cada dólar que yo tengo por cada euro que yo compro tengo que pagar 1.20 que lío no me conviene no me conviene no me conviene irme a Europa si bueno vamos a ver en que termina esto ahora si Carlos ya nos tenemos que despedir mañana seguiremos analizando esta y otras noticias nos vemos hablamos mañana entonces Ray claro claro que si gracias Carlos Chardón ahí estaba Carlos Chardón analizando las noticias más importantes aquí en Noticias Generación News recuerda mira en YouTube si usted nos está viendo en YouTube comente en estos videos leo los comentarios todos los días también los contesto también en Facebook comente en este video